El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Hola amigos de Wikits, bienvenidos a nuestra comunidad virtual en la que todos los niños de Antioquia y del mundo se pueden expresar. ¿De dónde está Salomé? Yo también me hago la misma pregunta. Hola Cristian, no, yo no estoy ocupada. Ah, José, no, no, pues él puede hacer el videoblog solo. El tema de Wikits, ah, competir. Mañana, ay no, mañana no nos podemos ver, es que tengo un montón de tareas. ¿Y tú me ayudas? Tan bobo. Bueno, chao Cristian. José. Esta semana en Wikits estamos hablando de competir. Y hoy tendremos tres videos buenísimos en los que nos muestra recáspitos. Hoy tenemos tres videos buenísimos que nos enseñen... Hoy tenemos tres videos buenísimos que nos mostrarán varias formas de competir. Como la que tienen Sergio y Mateo que compiten por el amor de Laura. Parecido a lo que le pasa a nuestra amiga Salomé. Luego veremos un sorprendente... Luego veremos un sorprendente video de un gran experimento. Caspita. Porque esto es... ¡Wikits! Hola amigos de Wikits, mi nombre es Laura y les vengo a mostrar la competencia de dos chicos. Amiguitos, hoy en la clase de español, todas vamos a hacer un cuento con el tema que ustedes quieran. Porque la regla de ortografía que vamos a preparar, a repasar hoy es el uso de la... Mayúscula. Y aprendimos que la mayúscula se utiliza ¿cuándo, Jerónimo? Cuando vamos a escribir algún nombre propio. Bueno, Laura. Después de un punto. Bueno, muy bien Laura. Ahora Mateo, ¿tú qué nos vas a decir? El primero es Mateo. Es un niño buen estudiante, tiene el uniforme bien presentado, es muy buen amigo. Mateo, no sé si es detallista o deportista, vamos a ver. Eh, profe, ¿y podemos hacer una historia de amor? Ajá. Sí, puede ser una historia de amor. Este sí no me lo imaginaba. Ya sé cómo ganan los cariños, Laura. El segundo es Sergio. Eh, también es muy buen estudiante. Tampoco sé si Sergio es detallista o deportista. Sanky, ¿cuál es el título de tu historia? Ojo con Sergio que también está detrás de ti. ¿Y quiénes son los...? Vamos a escuchar. Esto se va a poner bueno porque Sergio está buscando a Laura. ¿Y qué importa? Ah, sí, pues vamos a ver quién se gana mi cariño. No sé si que dos chicos compitan por una chica, si es bueno, si es malo o si todavía no es el momento. Esperen, 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 esperen. Sergio, si tienes las flores, ¿pa' tenerlas ahí o pásenlas a Laura? Llegó la hora de darle las flores a Laura. Bien, Sergio. El cariño de una chica se conquista con cariño, respeto, amabilidad y amistoso. Ay, Laura, miren a Sergio con flores. Laura, esas flores son para ti. Para mí, gracias. Sergio, a mí me parece que Sergio es una persona que ha cambiado. Sergio es inteligente y se sabe ubicar muy fácil. Yo sé que a Sergio también le parece bonita a Laura, pero Laura ya es la que decide con quién se queda. Ay, Laura, ahí viene Mateo. Laura, ¿quieres manzana? ¿O granadilla? ¿Mandarina? Yo sé que te gusta la mandarina. Siruela, siruela, la mejor. El partido es lindo, inteligente, juguetón. Laura me parece bonita, cariñosa, es una persona ejemplar, ella es muy buen ejemplo. Laura es muy bonita, hermosa, es respetuosa. Laura, yo te doy frutas. Laura, yo te doy flores. Laura, yo te doy el mejor restaurante. Yo te doy un helado. Yo te doy mi compartible. Te doy una casa. Laura, te saco a pasear todos los domingos. Laura, te regalo una lorita que te despierte todas las mañanas. Y sabiendo que Laura no le hace caso a ninguno de esos dos tontos. Yo sé quién le hace caso a esos dos tontos. Pero qué oído, mija. Chicos, chicos, muy lindos sus regalos, pero es que a mí me gusta Jaime de Quinto B. ¿Qué, qué? Así que como pueden ver, una cosa es competir y otra cosa es ganar. Así que nos seguimos viendo. Chao. Hola, chicos de la Wikiret. Mi nombre es Pablo y les voy a hablar sobre la competencia entre los elementos. Para encontrar el volumen de un cubo es multiplicar alto por ancho y profundidad. Pero es cuando es regular como un huevo. Se aplica el principio de Arquímedes. Arquímedes fue un matemático. Vamos a hacer un experimento. Tenemos un vaso con agua y un huevo. Colocamos el huevo dentro del vaso con agua. El nivel del agua sube por el volumen del objeto. El huevo, al caer dentro del vaso del agua, el agua se desplaza. Y esa agua que se desplaza es el volumen del huevo. Este principio se le ocurrió a Arquímedes precisamente cuando estaba en la bañera. La expresión Eureka se le asigna a Arquímedes al encontrar esta fórmula. Porque salió gritando Eureka, Eureka, que significa lo encontré. Y este es el principio que lleva su nombre. Quiere decir que si hicieran muchos palos y se metieran a la piscina, la piscina se desbordaría. Bueno, chicos de Wikiret, vamos a estar viendo experimentos desde la vida cotidiana. Chao, nos volvemos a ver. Muchas gracias a todos los wiki amigos que nos enviaron sus wiki videos sobre competir. Los tres videos de hoy me gustaron muchísimo. Pero el que más me gustó fue en el que competían por el amor de Laura. Era tan romántico. Y los invitamos también ustedes para que entren a nuestra wiki red y expresen videos, comentarios, todo lo que ustedes quieran sobre competir. Hola. Hola, Cristian. Gracias. ¿Estoy linda? Tan bobo. ¿Nos podemos ver ahorita, no? ¿No? ¿Que te vas a ver con Melisa? Bueno, chao. Amigos de Wikis, si van a competir por amor, por favor, háganlo con estilo. Campaña de Wikis institucional. Melisa, todo bien, ¿no? Melisa, yo creí que eras mi amiga, ¿cómo me puedes hacer esto? Ok, pero recuerden, nuestra campaña y porque eso es Wikis. Así que lo llamamos Wikis. En el mundo hay ni maravillas, no te quedes sentado en esa silla, mira por la ventanilla, es la ocasión. Alimentame con tu información, con Wikis. Exprésate en mi red, porque en internet, compartir es entender que esta red social la creamos todos, que hay distintas voces, diferentes modos. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Autoridad Nacional de Televisión.